Y a continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Jesús David Barbosa de Aguas, de 27 años, falleció 24 horas después de ser atacado a bala con una escopeta junto a su padre Eduardo II Barbosa, de 50 años, quien resultó herido en la vereda El Prado, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, Cesar. Los hechos ocurrieron tras una acalorada discusión con una persona que preguntó por un ganado robado. Las autoridades investigan el caso. Un grupo de desconocidos secuestraron al ganadero Julio Velásquez Rodríguez, de 70 años, en su finca ubicada en zona rural del municipio de Curumaní, Cesar. Las autoridades ofrecen una recompensa de 30 millones de pesos por información sobre su paradero. La familia y la comunidad se encuentran en estado de angustia, esperando su pronta liberación. La investigación está en curso para garantizar la seguridad y liberación del secuestrado. El día de hoy se realizará un consejo de seguridad para tomar medidas frente a este caso. La Policía Metropolitana de Valledupar, en un operativo conjunto con la SIJIN y el GAULA, asestó un golpe significativo al Clan del Golfo. En el que se realizó 15 capturas de delincuentes por diferentes delitos. Importante destacar que con estas capturas se esclarecen más de 33 homicidios que se habían presentado en el área metropolitana de Valledupar. Igualmente, estas personas tienen cargos por extorsión y otros delitos de impacto. Estas capturas fueron el resultado de diligencias y operativos exhaustivos que permitieron desmantelar parte de la estructura criminal de la organización en la región. Una motocicleta hallada junto al cadáver de José Gregorio Mora Fiallo sería pieza clave en el asesinato del comerciante de café de 47 años, ocurrido en zona rural entre Caracolicito y Chimila Cesar. La víctima recibió un disparo en la espalda. Las autoridades investigan y buscan a los responsables. La Administración Municipal de El Paso Cesar, a través de la Oficina de Gestión Social, realizó con gran éxito el primer reinado del adulto mayor. Un evento que buscaba destacar la importancia y el valor de los adultos mayores en la comunidad. Este evento se realizó con el fin de promover la inclusión y el bienestar de los adultos mayores en el municipio. Por manipulación de pólvora, dos personas resultaron lesionadas en el departamento del Cesar, según informes del Instituto Nacional de Salud. Los incidentes ocurrieron en Aguachica y El Copey, donde un adulto sufrió laceraciones y quemaduras de segundo grado y un menor resultó con quemaduras de primer grado. Panfletos amenazantes circulan en el corregimiento de la Loma de Calenturas, el municipio de El Paso Cesar, conteniendo nombres específicos y emitiendo instrucciones de carácter intimidatorio. Esta situación ha generado miedo entre los residentes de la zona, quienes han sido testigos de varios homicidios registrados en los últimos días. Con éxito se llevó a cabo la socialización del modelo de financiación de alianzas público-públicas para proyectos de infraestructura regional en el Cesar. Liderada por la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, el director general de INVÍAS, Juan Carlos Montenegro Arjona y el presidente de FINDETER, Juan Carlos Muñoz Pacheco. Esta iniciativa, enmarcada en las obras de la segunda calzada de la nueva vía Valledupar-La Paz, apunta a mejorar la competitividad departamental con recursos superiores al billón de pesos. Y vinimos entonces hoy a uno de estos proyectos, le cuento gobernadora, hubiéramos podido haber ido a Río Negro, haber ido a Rizal Alta, a Romelía al Pollo o haber ido a cualquier otro de estos, pero hoy estamos acá y me encanta en este entonces este proyecto, 68 mil millones de pesos que nos van a permitir construir estos 7 kilómetros de doble calzada. Gracias al compromiso del gobierno municipal del alcalde Ernesto Orozco, a través del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física INDER, se realizaron importantes mejoras en la iluminación de dos icónicos escenarios deportivos de Valledupar, como lo son las canchas de fútbol del barrio Panamá y la del 12 de octubre.